El día de hoy me van a acompañar a tatuar, este es mi espacio de tatuaje, es el estudio que tengo con mi amiguito Alex Poison Esta es mi estación con mucha plantita, con mucho muñequito que me han regalado Esa repisa que tengo ahí es muy funcional cuando estoy preparando todas mis cosas Y esta parte es la de mi amiguito Tenemos la parte también de las tintas, por ahí se ve su colección de bobe esponja De un lado tenemos los colores fríos y del otro lado los colores cálidos Y como ven voy a tatuar unos ternurines y mi clientita me regaló ese ternurín bebé, lo amo Como ven aquí ya estaba pues todo preparado, mis colores, mi todo Yo ya estaba lista para tatuar Aquí ya le había puesto su esténcil también Y pues a darle, a darle La verdad es que tatuar, grabar este video fue un poco, fue como un reto amigos porque fue muy incómodo Porque no me acomodaba como la cámara Y no sé, le tengo que agarrar más la onda Pero siento que eso lo tengo que hacer con gente mucho de confianza para poderlo hacer Porque realmente, al menos para mí, las sesiones de tatuaje son pues un poco estresantes En el sentido de que pues no pienso en otra cosa más que estar tatuando Y cuando grabo es como estar al pendiente de la grabación, de la tatuación Y entonces como todo Y con mi clientita ya tengo confianza Entonces le dije, tienes problemas de que te grabe Y ella pues no, muy a gusto Muchas gracias Hanon por dejarme grabar tu sesión Y pues hay más confianza porque si tengo que pausar De que, ay creo que no se ve y no sé qué Pues ya no le digo y todo Entonces creo que espero traerles más Si es que les gusta este video Si no pues igual solo les dejo mi Instagram de tatuajes Y ahí van a ver, a veces hubo reels también de los tatuajes Pero bueno, la verdad es que nunca había subido un video así como tal Como tatuando, creo que solamente una vez ya hace mucho tiempo Que de hecho fue a mi amiguito Alex A él le había hecho un cráneo Y pero igual fue como, no sé Creo que solo fue como en cámara rápida Y pues bueno, yo lo que quería es que se viera más o menos todo Y el proceso Y miren, honestamente aún no me siento lista De darles consejos de tatuaje Porque en algún momento me han preguntado Que agujo azuz o que a cuánto voltaje Y no sé qué Y honestamente todavía no me siento muy preparada Como para estar dando esos consejos Solo se los doy a personitas que pues conozco en persona y así Pero como que en un video no sé Ya pasé esta parte de poderme grabar Porque pues es un reto amigos Tatuar es un reto Es como otra técnica Siempre me dicen que si es fácil O que si es muy parecido a dibujar Y es como Yo digo que es como otra técnica Pero siento que es una técnica más difícil Porque siempre cambia dependiendo la piel De tu clientecito Luego No sé O sea es que son muchas cosas Pero yo creo que sobre todo La piel Es un tema Que sí Es muy importante Porque pues no todos Tenemos la piel igual Y no recibimos de la misma manera Pues la tinta Entonces hay que tener ahí Como unas mañas extrañas Según yo Pero bueno A Hanon ya la había tatuado Y por eso les digo Que me sentía yo con mucha confianza Para Pues para Para grabar su sesión Otra cosa que también Me gustó mucho de esta sesión Pues como les repetía Era la La temática Del tatuaje Que eran los ternurines Yo la neta No los conocía Hasta que De hecho Hanon me llevó el mío Y fue como ¡Ay! ¡Qué hermoso! Y de hecho ese día Estuvimos platicando De puros ternurines Y De cosas de Miedo Pero Pero Los ternurines ¡Ay! Son una cosa hermosa Entonces desde que ella me regaló el mío Fui a comprarme Otros Tres Creo O sea No sé mucho de comprar muñequitos Pero estos en particular Eran muy hermosos Entonces Pues nada más Compré así como uno para el estudio Otro para el estudio De De ilustración Y pues así En lugares importantes Y como pueden ver La verdad es que Estaba haciendo Bueno Es que les iba a decir Como pueden ver Estoy delineando Estoy haciendo la línea Hubieron partes Por ejemplo Las florecitas Bueno Las hojitas Que están atrás Que no las hice en negro Sino que quería que quedaran Del color de la tinta Para que se viera Como si estuvieran Atrasito Ya cuando salen Y sí Afortunadamente Pude ver su tatuaje Sanado Este Después Y le quedó muy bonito De hecho este tatuaje Lo hice ya hace tiempo Pero no lo había Una no lo había editado Ni nada Y me faltaban Algunas tomas Y ya que estuviera lista Dije Lo voy a subir Y a ver si les gusta Como pueden ver Fracasé un poco En grabar Más el color Porque En una de esas No le puse a grabar Amigos Les digo que Es muy Es muy estresante Al menos para mí Grabar las sesiones De tatuaje Y de hecho Aquí puse Como mi telefonito Arriba De De la lámpara Porque De A como me lo había acomodado Anteriormente Como que no estaba funcionando Siento que no se veía Muy bien Y dije Pues mira chica Lo voy a grabar Desde las alturas Y pues más o menos Se vio Siento que Me hubiera gustado más Que se viera Cómo aplicaba el color Y así Porque Siento que aunque uno No diga Qué es lo que está haciendo O así Uno aprende mucho Viendo Entonces De hecho yo Cuando empecé A tatuar A pesar de que Yo sí estaba En un estudio Pues Sí veía Vídeos en YouTube De cómo Tatuaban Y así Y de hecho Mi amiguito Poison También Me comentaba Que él veía Videos No sé si el video Digo no sé si el videos No sé si él veía videos Específicamente De tutoriales O de Simplemente De gente tatuando Pero siento que uno Aprende mucho Así como que Viendo Y dije Bueno pues Vamos a ver Vamos a ver Qué tal sale este video No sé si les vaya a gustar Ni nada Pero Era algo que quería Compartir con ustedes Un poquito más a fondo Porque les digo Que la vez pasada Ya tiene mucho tiempo Que subí ese video Pues aparte Yo también estaba Como que En mis primeros Pininos De De tatuar Y pues ahora Ya que pasó El tiempo Me siento un poco Más con confianza De mostrarles Y así Y la verdad es que Siento que quedó Muy bonito De hecho Esta sesión fue Muy Gratificante En tanto Bueno en la plática En la tatuada Creo que con Hanon me relajo Mucho al tatuar Porque por lo regular Siento que Cuando tatuo Me concentro Mucho Y hay veces En las que Platico un buen Y hay veces En las que Estoy callada Entonces Ay no sé Disculpenme Si en su sesión Hable mucho O no hable nada Pero bueno Ya el blanco Como sabrán Pues son los últimos Detalles Su espumita Para limpiar Ya todo El Cagadero Que hice Con la tinta Ay pero es que Cuando uno pone color Mancha todo Y pues ya Aquí Este Su cremita Y todo Y pues así quedó Amigos Así quedó Ay espero que les haya gustado Obviamente los que me siguen En mi instagram De tatuajes Pues ya Ya este Lo habrán visto Pero bueno Pues aquí Se los enseño Por primera vez Espero que les haya gustado Ya saben que si se quieren tatuar Estoy en Ciudad de México Mándenme Mensaje A mi Instagram De tatuajes Que es Kumori Punto Inc De todos Aquí se los voy a dejar Aquí abajito O si no Al final del video Y pues para que Vayan Vayan Me piden cositas Ya saben Aquí les muestro ya Lo del final Y también Algunos tatuajes Que he hecho En otras ocasiones Si quieren tatuajes Kawaii O de morritas Así muy Que aesthetic Me pueden mandar Mensajito Hago color Pero también Hago black work Entonces Ay no sé Pues ahí se los dejo Espero verlos pronto Y espero que les haya gustado Este video Y ya me voy El ternurín y yo Nos vamos Aquí déjenme Sus comentarios Hermosos Ya me voy Bye Bye